¿A qué daño sería si tienes que recibirlo? ¿A qué daño sería si tienes que recibirlo? Un random, puede ser, lo que toque, pero normalmente les gusta ir medio y safe y no sé si sea buena idea, prefiero supportear más que todo. En estas medidas he supporteado, yo si no 9k, yo ni cagando yo chaparía core medio o safe, porque sé que no me van a dejar, así que hago diferencias supporteando, pero hazlo bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si se puede morir, si yo voy, tengo mi sentry ahí, muy bien, le ataqueo en Southstrike, voy a traer un war más, o no, tengo un war en cada línea, el boy está con poca vida, que hay una regeneración si la quieres causa chapela, yo no necesito, tengo tranquil, una regeneración de vida y aura de manda con la maiden, pues no, si se muere, aunque tiene pure man shield, voy a joder, está fuerte, en medio hay mucho movimiento, voy a tepear, porque son dos, la pelea va a durar, yo lo sé, me espero, congelo, muy bien, sigo maxiando el aura, por qué no congelé de golpe y por qué me esperé, porque cuando ya está en tu distancia para congelar, puedes golpear, cuando ya se está yendo, congelas, cosa que así ganas un golpe y al menos congelaste después. Voy a hacer Atos, creo, sí, Atos está bien, se hace con drums, digo, se hace con bracer, así que está bien, un tepe, sí. Como dije, estamos ganando dos líneas, en medio se puede volver a morir, porque tengo un war viendo todo lo que ellos están haciendo, Tiene dos wars el push, te estoy viendo, causa, ya debí donde plantaste uno, ahí compro mi sentry. Aja, ya vi el otro war. Cárgalo, cárgalo. Quiero otro sentry más. Sí, 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 pero, o sea, sí quiero de guardar eso, pero mis war, mis sentry se salgan al courier. Voy a aprovechar a ganar niveles acá. Sí, porque no tengo detección, tengo que comprar más detección. Porque el invoker se puede hacer en B y el árbol también, puto, el courier tanque lo mueven hasta por gusto, causa. Y como soy maiden, no tengo prioridad para usar el courier, ya usen los pesos, usen los más. ¿Voy quiere hacer Vladimir? Phantom ya hizo Vladimir, muy bien. Buenos ítems, idiotas. Lo hice por aquí, adiós. Los de los matrimonios. Los de los matrimonios. Yo voy a leerlo, muy rápido. Los atrimonios. No me dejaron nunca. Los matrimonios. Los matrimonios. Vamos a ir. Un matrimonio. No me dejaron nada. Vamos a ir. Vamos a ir. No me dejaron los al calderón. No me dejaron más. En el balcón. Voy a maxear mi segunda porque tengo que parar al S.V.E.N. Va a aguantar. Mi Phantom está ganando acá. Tengo que devorar este War. Y voy a traer un D.A.S.M.S. Se puede morir. Se muere, se muere, se muere. No hay causa. Se muere, se muere. Ay, congelé al Mago. Tengo que jugar un poco más agresivo. Tengo detección por si acaso amiguito. De verdad. Va a seguir. Muy bien. Un libro. No me alcanza para el libro. Pero esta pregunta que le usa el Courier hasta el fondo. Y se va a morir el Courier. Úsalo bien concha tu madre. Úsalo bien. El árbol ya salió. Tengo detección si quieres. Tengo detección para esos dos. Causa. Tengo detección. Tengo detección. Tengo un punto. Y le están metiendo todo a él. Aaaaah. Nice, nice. Justo había subido de nivel. Y tenía 200 de mana. Yo sabía que mi ultimate pide 200 de mana. Por eso dije. Tú te sacas un poco de vida la Phantom. Le van a querer lanzar todo. O sea que no van a tener stuns. Ya están friando Courier. Porque no están soporteando bien. Ya estoy soporteando bien. Tengo detección. He estado warreando. Mi Wars acabó. Porque estas larvas han estado usando mucho el Courier. Y no me han dejado usarlo para detraer los Wars. Ya están friando Couriers. Mi libro. Un Sentry. Y... Y... Un TP. Bracer para mi... Para mi... Para mi... Carajo. Para mi Atos. Sigan usando el Courier. La san puta. Ya. Y ahora si usa lo bastardo. Te estoy guardeando. Anormal. Cono. Encopaluco. Un... Y ahora ya te traigo. Mira, mira. Todo lo que traigo. Hijo de su puta madre. En mi Espada. Óxito. Un... 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 Y ya está, tengo un par de war, puedo traer más war y un sentry más, sí, 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 para tener más visión del árbol. Como vamos a pushar eso, sería bueno poner un war detrás de su tier 2. Aquí lo van a desguardar, si pongo un war acá lo van a ver, si pongo un sentry acá lo van a ver hasta ahí, ¿no? O sea que el war lo voy a poner acá. Ajá. Porque si pongo el sentry, dice que el sentry si lo plantan acá va a ver hasta acá. ¿Entienden? Hasta acá. Pero acuérdense el war lo planto acá, acuérdense la visión del sentry y le pongo el war. Y ahora cuando quieran de wargar acá, no van a ver nada y yo los voy a ver aquí. Esa sería un war pendejo. Ah, se muere. Ya había uno, el invoker está por ahí. Tengo sentry, Kauzo, tengo sentry. Tengo DAS, parece que tengo DAS. Concha de su madre. Ah, se fue. Mátalo, mátalo, mátalo. Ah, eso. Ya, mientras yo estoy en posición, no tengo que aprovechar a guardiar, porque mi trabajo no es puxar, sino guardiar. Un par de sentry más y un DAS, porque nunca tiene que afectar la detección. Este war es rochoso nomás, acá en su pepa. Listo. Otro war también. Acá. Acuérdense que los wars en este lado de acá, en las colinas, son muy... ¡Ay! Son muy predecibles, por eso es que ya no guardean ahí. ¡Uy! ¡Me le guardé a mi war! Concha tu madre. ¡Vamos! ¡Los estructuras están fortificadas! ¡Fácil! ¡El Phantom se está metiendo! ¡Me preocupa! ¡Qué mierda estar haciendo! ¡Le va a fiar mucho oro a todo! ¡Ya le cidió el oro! ¡1.123 de oro para el Svein! ¡Muy bien! ¡Muy bien, tío! ¡Buen trabajo! ¡Daño! ¡Hay un DD ahí! ¡Pues yo quiero ir acá! ¡Svein tiene daga, sí! ¡Voy a asegurar este campo de acá! ¡Capaz tienen ward! ¡Y luego mueren la mierda! ¡Creo que va a querer meter Crohn a los dos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Croh! ¡Sí! ¡Voy a tener que... ¡Ahí está! ¡El Svein está venido por un costado! ¡No va a entrar! ¡Mi gatos todavía no lo tengo! ¡Se murió el boy! ¡Tranquilico mi gatos! ¡Voy a parar al Svein! ¡A menos que tenga BKB! ¡Oh, oh! ¡Creo que va a querer entrar ahí! ¡Tukabo se va a querer entrar ahí! ¡Tukabo se va a querer entrar ahí! ¿Qué hace? ¡Ya volteó! ¡Ya ha volteado! ¡El conca está acá! ¡Ah! ¡Eso es sencillo que tienen ward acá! ¡Se han cancelado tienen ward acá! ¡Fijo, weón! ¡Posible que cancelen así! ¡Ya tengo miatos! ¡Pero quiero centros! ¡Dos centros está bien! ¡Puta! ¡Sigue entrando la mala! ¡La Phantom, weón! ¡Ah, su madre! ¡Se ha muerto otra vez! ¡Hala, mira! ¡Otro kill más! ¡Qué tiene! ¡Está enojado! ¡Está enojado! ¡Está enojado, weón! ¡Tiene un ward y un sentry! ¡Mmm! ¡Un Jules! ¡Un Jules! ¡Para molestar al Sven! ¡No te voy a dudar! ¡Se muere ese Sven! ¡Se muere! ¡Se muere, Kauza! ¡Se muere! ¡Se muere! Lo va a jalar, más que obvio Ya se armó esta mierda Ya se armó Chapan los demás Uy no, congelalo Muy bien Eso Te bailo Concha tu madre, te bailo, te bailo Congelao Misión solamente es anular a Lesven porque no tiene BKB No, no, no No, no No, no, no Aguantan todo por los shrines y el ulti del árbol Del Kunka Yo colaboro nomas de lejitos los cagos hay mierda que haces pegándome basura mátalo, mátalo tío, mátalo a ver, aquí vuela lo cagosa, vuela lo ajá, muy bien puta, el S.B. se lo está cachando se ha muerto el Sank, el Void, no sé dónde está está ahí en el medio de todos bien, se murió el S.B. se murió te vi tío, ya te vi hoy no qué haces bastardos qué haces nooo qué pasó tío, yo puta, se pasaron de huevones no saben pelear rompe causa fuentes fuentes falta más wars, no más y completar mi jules vamos mmm hay mía esos tíos pelearon muy mal, weo tanto mis aliados como los enemigos Mimis, como Lesben estoy sacando a Monkey y no voy a caber para matar a la Phantom Estoy sacando Jules para inhabilitar a Lesben Pero tengo que pararme muy bien en las peleas, tienen muchos héroes de buen daño y con poderes bastante pendejos como el Kunkka y el árbol Por eso es que intento mantenerme un poco atrás Necesito un centre aquí, si por si acaso, un War voy a poner por aquí para poder pushar Tranqui Siempre voy a estar esperando a Lesben Ahorita se van a morir Aquí ahora inicia el Bat Ahorita se van a morir Tengo que esperar, depende de mis aliados iniciar, mi misión es esperar ahorita Si me espero bien y no utilizo a Lesben y no van a hacer nada El Bat tendría que iniciar aquí, no sé por qué no lo va a hacer Nah, vamos a parar deutar, no sé por qué no voy a reír ¡Suscríbete! Espera nomas pero yo no puedo hacer otra cosa. ¿Que se ve? Otra vez se ha muerto. ¡Cáctese! Para batallar. El poder del enemigo tiene que iniciar la pelea. ¡De acuerdo! ¡Me muevo! ¡Que no se vayan! ¡Que no se vayan! ¡Quiero poner un war ahí! ¡Pero no puedo! ¡Me golpeé de botón! ¡Sí! ¡El poder del enemigo ha seguido! ¿Qué fue con mi causa? ¿Qué fue? ¡Déjalo tío! ¡Déjalo! ¡Anulado! ¡Anulado! ¡Va a sumar esta gente! ¡Yo intento jugar bien! ¡No! 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 ¡No ! ¡No! ¡No! Yo ñafo. Yo ñafo, tío. Yo ñafo. Yo ñafo, cabros. Esa idiota es ahí. Que feo, pelean acá, weón. Todos quieren divear. ¿Cómo diferenciar los peruanos? Mira, está muy mal parado. Está mal parado con Chatumare. Mátalo con Chatumare, aquí viene el Bat. Hala, es una desgracia este men. Puta madre. ¿Qué hace pegando el Shrine? Puta, el Bat está pegando el Shrine, pero le hace 4 de daño. Puta, el Boy se ha hecho satanic, pez. A la mierda. Ya, ahora sí, vamos a pushear. No, no, no. Solo necesito... ...cadarle las bolas al Shrine, nada más. Ya espero, tío. Tiene Immortal, no pasa nada. Ya te vi, tío. Ya te vi. Congelado. ¿Cómo te les ven? Ah, ya. Congelado. Congelado. Ulti. ¿Qué fue, tío? Te has perdido. Mi misión, joder a Lesben, nada más. Yo hago eso y ya gano. Porque Lesben es el único que hace daño ahí. Sí. ¿Cómo? Hoy no ha sonado la nación. ¿Qué fue? Si me suscribes analiza una partida, no. Eso es con donación de 10, tío. ¿Donación de 10? pueda analizar. Lo mismo a Lesben ya ha salido. ¡Uy! ¡Quita madre! Eee Puta, atos a lesbempes Congelado Ya, yo muero, pero que chucha Pocos se han dado cuenta Y Y Y Y Y Y Y Y Y Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no.